Bueno, quiero recomendar pues este acordeón que ahora sí a mí me gusta mucho porque es un acordeón para principiantes, para que comiencen los nuevos valores de la música norteña, ¿verdad? Es la Panther, Conner. Entonces voy a platicar una anécdota que me pasó a mí. Me platicaba un caballero que me dice, oye Juan, ¿de qué tono es tu acordeón? Y pues esa palabra no cabe, no cabe. Los acordeones traen todos los tonos, que nomás toques en un solo tono, pues ese es tu problema, ¿no? Pero voy a dar un poquito, una cátedra más o menos, pues no es cátedra, sino pues que en este acordeón que se mira muy sencilla, que la miran, la miran como para principiantes, ¿no? Trae todos los tonos. Es un acordeón que se dice, sol, do, fa, sol, do. No se puede decir, no, mi acordeón es sol, no se puede decir, nunca se puede decir porque los acordeones traen todos los tonos, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. Ok, estoy tocando aquí en este tono. Ok, estoy tocando en mi. Ahora vamos a mi en mol. Ahora me voy a ir a sol. Ok, yo ya me voy. Ok. Ok, entonces, cualquier pulca, cualquier pulca se toca, se toca en todos los tonos, ¿verdad? De aquí, en el acordeón. Digo, desgraciadamente, en veces nos falta la octava, nos falta la octava. Pero trae... Trae todos los tonos, el acordeón, todos traen, todos los acordeones traen todos los tonos. Cuando te pregunten así, pues, ¿qué acordeón trae? Yo traigo, yo traigo sol, do, fa. ¿Por qué? Porque son líneas. Ok. Ahí estamos en sol, do, fa. Ok. Entonces, las acordeones, todas las acordeones traen todos los tonos. Que no los toques es otra, es otra onda. Pero aquí están todos, ¿ok? Felicidades a los nuevos prospectos que vienen, que buscan este acordeón. Se llama Panther, Panther Honnel. No se los olvide. Con esto se comienza y se terminan. Mira nomás con esta chulada. Así es que, felicidades por allá a los amigos. Un abrazo fuerte de su parte, de su amigo Juan Villarreal y todos mis cachorros. Les mando un abrazo muy fuerte. Felicidades. Quince mucho. Dios los bendiga. Gracias.